Tardes, mira, te platico, esta es una organización juvenil, apartidista, ¿no? Hay que recalcar eso, es una organización que no tiene ningún color político, ningún tinte, ningún partido delante ni detrás. Está formada, como lo puedes ver aquí, de jóvenes, hombres y mujeres que están listas y dispuestas para trabajar por las juventudes, ¿no? En temas de participación ciudadana, democracia y en velar por los derechos humanos. En este caso, ¿qué es lo que ya llevan ahorita conformado dentro de esta estructura? Mira, te comparto, el día de hoy estamos a punto de tomarle protesta a los que van a integrar esta organización aquí en Baja California. Tiene ya unos dos años, yo te lo comparto, estuve de dirigente municipal en Mexicali, hicimos varias acciones, pero el día de hoy me toca encabezarla estatalmente y estamos tomándole protesta a todos los jóvenes de dirigentes municipales y de coordinadores estatales. Ahorita, pues por ejemplo, me toca ver ahí a algunos jóvenes que ya son regidores, ¿son parte de este grupo? Invitamos regidores, invitamos regidores, pero dentro de la agrupación, por ejemplo, la directora municipal de Rosarito, ella es suplente de la alcaldesa Araceli Brown. O sea, ya tienen entonces trabajo hecho en ese sentido político. Político, ¿no? Ese es nuestro enfoque, pero invitamos a todos los jóvenes y a todas las organizaciones a sumarnos, ¿no? Como yo le estaba comentando a los compañeros, hay que hacer grande esta generación. Yo creo que somos una generación que tiene muchas oportunidades, pero hay que ponernos de acuerdo.